Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a enseñar a hacer un spray, un té, pues no sé cómo decirles, es de romero. El romero nos va a servir para que nos nazca más pelo cuando se nos está cayendo, ayuda a que nazca más pelo y oscurece un poco las canas. Yo lo voy a hacer, lo podemos poner a cocer para que despida más rápido, pero yo se lo voy a hacer como un té, como una infusión. Lo voy a, esta es la cantidad que, es poca la que voy a hacer, quiero que me quede algo fuerte. A este le voy a echar una taza de agua y lo voy a tapar para que despida bien. Lo voy a dejar unos 20 minutos, media hora y después lo voy a colar para que no se nos vaya a tapar el atomizador. Le voy a echar agua hirviendo y lo voy a dejar tapado. Ya regreso, voy a traer el agua para echarle. Bueno, aquí tengo ya el agua hirviendo, se lo voy a echar, lo voy a tapar, lo voy a dejar unos 20 minutos o media hora para que despida. Y después lo veremos para colarlo. Bueno, hoy lo vamos a colar para ver cómo nos quedó. Lo vamos a poner en el atomizador para que ya esté listo. Les agradezco mucho su atención, el tiempo que dedican en ver los videos. Si les gustó, comentenme y comenten a ver cómo les quedó.